¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos nuevamente como todas las mañanas aquí a Diariamente con la Biblia, donde estudiamos un capítulo de la Palabra de Dios todos los días y sacamos lecciones prácticas y sencillas. Tenga usted un tiempo, acompáñenos a la lectura, no es, no debe ser una carga, debe ser una bendición leer la Biblia. Así que el capítulo número 20 de Primero de Reyes, bienvenido, suscríbete al canal, mire, dale un like, comparte, anima a otros para que juntos podamos seguir estudiando la Biblia en el programa de Reavivados por su Palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por esta lectura de todos los días de tu Palabra. Ayúdanos a entenderlo, también a ponerlo en práctica. Oramos por cada uno de tus hijos que te necesitan, tienen peticiones también y ten misericordia de ellos. Señor, manifiesta tu poder en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos con el capítulo, capítulo número 10, número 20, perdón, número 20. Vamos a ir leyendo ahora este capítulo, dice así. Entonces Benadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad de Acap, rey de Israel, diciendo, Así ha dicho Benadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel, que era Acap, respondió y dijo, Como tú dices, el señor rey, señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Volviendo a los mensajeros otra vez, dijeron, así dijo Benadad, Ben, Benadad, dice, Yo te envié a decir, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti, mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas, las amenazas, el mensaje que está llevando. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo, Entended y ved ahora, como este no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres, mis hijos, por mi plata, por mi oro, y yo no se lo he negado. Está Acap, un rey perverso, ahora vienen las consecuencias. Y entonces dice, y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron, No le obedezcas, ni hagas lo que te pida. Entonces él respondió a los embajadores de Benadad, Decida al rey, mi señor, haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y dieron la respuesta. Entonces, Benadad nuevamente envió, le envió a decir, Así me hagan los dioses y aún me añadan que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. La amenaza era una amenaza contundente, desafiante y terrible. Y entonces dice, y el rey de Israel respondió y dijo, Decidle que no se alabe tanto que el que se ciñe las armas como el que las desciñe. Versículo 2. Y cuando él oyó esta palabra, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos, disponeos, y ellos se dispusieron contra la ciudad. Pues llegó el desafío, llegó el reto, llegó lo desafiante, ¿verdad? Y entonces ellos dijeron, levántenos, dijo. Y aquí un profeta vino acá, rey de Israel, y le dijo, Miren, aquí está la, ¿cómo es Dios misericordioso? Tan grande. No es como nosotros, ¿verdad? Miren lo que dice. Y aquí un profeta vino acá, rey de Israel, y le dijo, Así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? Y aquí yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Acá, rebelde. ¿Ves esa gran multitud? Sí. Dice Jehová, te lo entregará en tus manos para que veas y entiendas, te doy una oportunidad, reconozcas de tus errores que yo soy Jehová. ¿Cuántas veces nos acerca así el Señor? Yo estoy ahí, ¿para qué? Para ayudarte. A pesar de que estás haciendo lo malo, Dios se manifiesta, ¿para qué? Para que Él te diga, Él diga, mira, aquí estoy, ¿por qué no vuelves de tu camino? Mal camino que tú tienes. Y ahí está. Y respondió Acá, y dijo, incrédulo, arrogante, dice. Y respondió Acá, ¿por mano de quién? Él dijo, así ha dicho Jehová, por mano de los siervos, de los príncipes, de las provincias. Y dijo Acá, ¿quién comenzará la batalla? Y Él respondió, tú. Entonces, Él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, las cuales fueron 232. Luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que fueron 7000. Y salieron a mediodía, y estaba Benadad bebiendo y embriagándose en las tiendas, Él y los reyes. Los 32 reyes que habían venido en su ayuda, 32 reyes contra Samaria, le iban a hacer polvo, tal como Él había dicho. Y entonces dice, y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros, y Benadad había enviado a quien le dio aviso diciendo, han salido hombres de Samaria. Entonces dijo, si han salido por paz, tomadlos vivos, y si han salido para pelear, tomadlos vivos. Salieron pues los de la ciudad, los siervos de los príncipes de las provincias, en pos de Dios, en pos de ellos, del ejército. Y mató a cada uno que venía contra Él, y huyeron los sirios, sigiéndoles los de Israel, y el rey de Siria Benadad se escapó en caballo con alguna gente de caballería. Y dice el texto, y salió el rey de Israel e hirió la gente de a caballo, los carros, y deshizo a los sirios, causándole gran estrago, porque Dios le había prometido que Él iba a dar la victoria. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti, y los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son dioses de los montes, por eso no nos han vencido, mas si peleáramos contra ellos en la llanura, se verá si no los venceremos. Versículo 24, haz pues así, saca los reyes a cada uno de su puesto, y pon capitanes en lugar de ellos, y tú fórmate otro ejército, como el ejército que perdiste caballo por caballo, carro por caballo, carro, luego pelearemos contra ellos y en campo raso, y veremos si no los venceremos. Y les dio oído y lo hizo así. Versículo 26, pasado un año, Ben-Hadad pasó por revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Después de un año volvieron otra vez para la guerra. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones, fueron al encuentro de ellos y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras y los sirios llenaban la tierra. Es interesante, los sirios eran demasiado, un número tan grande frente al pueblo de Israel que eran tan pequeños. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así ha dicho Jehová, que por cuanto los sirios han dicho Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré a toda esa gran multitud de tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Segunda oportunidad. Acá, yo soy Jehová. ¿Ves todos ellos? Yo te los voy a entregar en tu mano. Segunda oportunidad. Te llamo para que conozcas que yo soy Jehová. Dejes a Baal. Dejes a esos dioses de plata, de madera. Dejes esas abominaciones que haces. Aquí estoy yo otra vez. Mira, segunda oportunidad. Mírame a mí. Yo soy Jehová, tu Dios. Para que veas que yo soy Jehová. Esta mañana, ¿cuántas veces el Señor nos ha dicho? Ya deja tu camino. Yo soy Jehová. Yo te voy a dar vida eterna. Yo soy el único. Y bueno, pues Dios es un Dios misericordioso. Entonces dice ahí, siete días estuvieron acampando los unos frente a los otros y al séptimo día se dio la batalla y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día cien mil hombres de a pie. ¿Pero quién le dio la victoria? Jehová. Entonces dice Los demás huyeron a fe que en la ciudad y el muro cayó sobre veintisiete mil hombres que habían quedado. También Benadad vino huyendo a la ciudad y se escondía en aposento, en aposento, en aposento. Entonces sus siervos le dijeron He aquí hemos oído de los reyes de la casa de Israel, que son reyes clementes, pongámonos pues ahora silicio en nuestros lomos y soga en nuestros cuellos y sigamos al rey de Israel a ver si por ventura te salvará la vida. Siñeron pues sus lomos con silicio y sogas a sus cuellos vinieron al rey de Israel le dijeron tu siervo Benadad dice te ruego que viva mi alma y él respondió si él vive aún mi hermano es. Entonces trataron de ir a pedir clemencia al rey de Acap, al rey Acap y le dijo Benadad las ciudades que mi padre. Bueno versículo treinta y tres entonces tomaron aquellos hombres por buen augurio y se apresuraron a tomar la palabra de su boca y dijeron tu hermano Benadad vive y él le dijo id y tráedmelo Benadad entonces se presentó ante Acap y él lo hizo subir a su carro. Su enemigo. Su enemigo. Pero Acap lo estaba haciendo. Lo estaba haciendo porque él buscaba intereses personales. Miren lo que dice y le dijo Benadad las ciudades que mi padre tomó al tuyo y yo los restituiré y haz plazas en Damasco para ti como mi padre las ha hecho en Samaria y yo dijo Acap le dejaré partir a este pacto hizo pues pacto con él y lo dejó ir intereses personales dinero y fama y miren lo que dice. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios yéreme ahora más él no quiso herir entonces él le dijo por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová he aquí que cuando te apartes de mí te herirá un león y cuando se apartó de él le encontró el león y lo mató. Luego encontró otro hombre y le dijo yéreme ahora y el hombre le dijo le dio un golpe y le hizo una herida y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. Cuando el rey pasaba él dio voces al rey y dijo tu siervo salió en medio de la batalla y aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciendo guárdame a este hombre y si llegare a huir tu vida será por la tuya o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una casa en una y en otra cosa el hombre desapareció entonces el rey de Israel le dijo esa será tu sentencia tú has pronunciado tremendo mensaje de ese de parte de Dios para acá porque buscaba no buscaba arrepentimiento acá buscaba qué cosa buscaba reinos buscaba dinero buscaba fama. Entonces pero él se quitó de pronto la venda de los ojos y el rey de Israel reconoció que era de los profetas y él le dijo así ha dicho Jehová por cuánto soltaste de la mano al hombre de mi anatema tu vida será por la tuya y tu pueblo por el tuyo y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado y llegó a Samaria por buscar fama por buscar honores cambió el plan de Dios a pesar de que acá nombre perverso siempre Dios lo estuvo llamando lo estuvo estuvo ahí con él para redimirlo pero vamos más adelante el ser humano a veces no entiende tantas veces Dios nos llama tantas veces Dios nos pide pero a veces seguimos de largo en nuestro camino. que Dios nos ayude y la bendición dice así Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz Padre gracias por tu palabra ayúdanos a obedecerte en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones nos vemos mañana nuevamente aquí en diariamente con la vida.